Siempre, todo lo he hecho por huevón. Por huevón, al árbol, al río, me hice pintor. Por huevón, al saber, al estudio, me fui de mi pueblo querido, a baguiar. Por amor al recorte, me hice peluquero. Por amor a la paja, me hice soldador. Por amor al pueblo, me hice insurgente. Ustedes me hicieron insurgente. He traicionado estos años por huevón. Por huevón, te lo meto ahí adentro. Por huevón, te metimos en misión Robinson. Por huevón, compras ahora en mercado. Todo lo hemos hecho por huevón. Aún hay mucho por robar. Necesito más tiempo. Necesito tu voto. Tu voto por huevón.